Pues el miedo lo tenemos ahí, ¿no? Somos una parte de la población que está más arriesgada o está más expuesta a la enfermedad. Vivimos tiempos inciertos a nivel individual y colectivo y eso nos desconcierta, nos angustia y en cierta medida nos paraliza. Soy Carla Santa Cruz, soy enfermera y en esta lucha estamos todos juntos. Gracias por ver el video.